¡Suscríbete! Espejo ¿Vale? Copa, feina de fortuna, Gameboy Advance Imagino que será Hard Inferences No, GBA, Gameboy Advance Vale Vale Tiene cero, no sé, no pasa nada Porque hay un video mío de Mario Kart 8 normal ¿Vale? No de Luz Que era de cuando yo era más joven Iba a ser pequeño, pero bueno Si os lo un niño, al final Así que ¿Qué estaba diciendo? Ah sí, vale Lo de cuando era pequeño Tengo un video que No sé si estará subido ya, la verdad No sé qué día va a ser hoy No sé cuando lo suba Pero bueno Ehm ¿Qué es? ¿Soy yo de de joven? ¿No? O de pequeño, si puedo decir de pequeño ¿Jugando Mario Kart 8? Y soy malísimo, ¿eh? Pero digo, malísimo O sea, malísimo digo, comparado con esto, ¿vale? O sea, si os no malo Pero era más malo Pero era más malo todavía, ¿vale? Ehm ¿En serio? No pasa nada porque tenemos aceleración top plus Aquí Vale, moneda Solo tenemos una moneda Gua, si nos han Nos han dado, ¿no? Uy El rabbit felina No, sí Es que estamos con los rabbits Madre mía Que si los rabbits Que... Ya le digo pitch, ¿sabes? Ya digo rabbit felina Ya que tal Ehm Pitch felina Eh, me ha dado, me ha dado con él Ala Me ha dado Con el... Con la tortuga roja Verde, ¿qué digo? Dios, qué bueno Vale, bueno Iré a darle a... Canela Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos por aquí Uy Curbita Perfecta Vale Vale, vale, vale Oye, bastante bien en la curbita Viene un bilbao Pero súper lejos No nos va a llegar Ah, creo que la última carrera Ah, vale Pues terceros Ah, bueno, oye Pues sin tan mal Segundo, nos quedamos Vale Vale, hay que darlo todo Con esta última carrera ¿Vale? Básicamente Bueno, siguiente carrera ya Uff Como final Fortuna Mansión Ninja Voy a... Mmm... Vale Bien Vamos, aceleración Sin que le deje al botón Sin que le deje al botón que no era Vale Eh... Vale, vamos por allá Vale Ahora pues Se me va a dar un poquito mejor Ya que conozco las pistas Eh... Antes no las conocía y claro Ah, era un poquito mejor Vamos a ver Vale Hubo... Vale, 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 vale Vale Vamos por aquí Esto no está... No... Vale Vale, oye, perfecto ¿Fantasma? ¿Qué había dado un fantasma? O sea, sí, pero en el online nada más Uy, Dios Madre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Acabo? ¿Qué ha pasado? No me ha afectado el relámpago What? Bueno Eso sí Ur... Vale Oja, esto... No lo cogiste Qué pena A ver si nada nos sale bien Ni siquiera llegamos Bueno, no pasa nada Vale El donkey está ahí Preciéndome los talones, eh Vale, cogemos los... Dos Bueno, vale Vale Uy What? Y esta cosa Anda Vale, a ver si nada nos sale bien Ah, no, aquí no era What? ¿Y este sitio nuevo ahora? What? Pues aquí no había ido antes Bueno Está bien Ay Quien quiera soltero botón No no pasa nada Vamos por aquí arriba Izquierda, bien Vale, vamos por aquí Venga, coge esto Vale, perfecto Vale Vale Hacemos así Mira Perfecto Primeros ¿Eso qué significa? Que somos segundos No me lo puedo creer Primera vez, ¿no? Que somos primeros En todo esto, ¿no? A ver ¿Resultados? Wow Si, creo que fue la primera vez, ¿no? Que somos primeros En todo esto, ¿no? Que bueno Que bueno Vuala Oye, pues Bastante bien Bueno Bueno, chicos Espero que os ha gustado el video Si os ha gustado el video Dale like Suscribirse por otro video Así que hasta otra ¡Adiós! Adiós